Estamos ahí el día de hoy haciendo una amiguita de arreglo, aproximándonos a las festividades de nuestra querida patrona Santa Teresita. Y al mismo tiempo un agradecimiento muy especial a todos los que el día de hoy nos están colaborando. También haciéndoles una cordial invitación a nuestras festividades de nuestra comunidad, en honor a Santa Teresita, que van a empezar desde el día lunes 30 de septiembre hasta el domingo 6 de octubre, que estaremos culminando con la misa del Señor en el centro cantonal. Una invitación a cada uno de ustedes, a la comunidad en general, al noble Cantón Girón, a que se unan a nuestras festividades. Bueno, como es de conocimiento, se organiza ya la comunidad, nos hemos puesto de acuerdo a organizar, a hacer un pequeño programa. Bueno, empezamos desde el día lunes a hacer nuestros preparativos para estar listos para el día martes, que va a hacer la elaboración del dulce de leche, el día miércoles la colocación del altar, tanto en la iglesia como también en la casa comunal. El día jueves el traslado del Señor de Girón desde el centro cantonal hacia la comunidad. El día viernes las solemnes vísperas desde las 8 de la mañana empieza un pequeño programa y en la noche tendremos también un extenso programita. Y el día sábado, pues, la fiesta en honor a Santa Teresita, también será la Santa Misa, la procesión. Y el domingo, pues, para ir a dejar al señorcito en el centro cantonal. Una cordial invitación a toda la comunidad, a todo el centro cantonal y a los que puedan visitarnos. Nos visiten en estos días que los estaremos esperando con los brazos abiertos, como dicen. El corazón es grande para recibirlos a cada uno de ustedes. Muy agradecidos con los que están colaborando y nos van a colaborar también. Que Dios y la Santa Teresita los acompañe, los cuide y los proteja.